... Muy bienvenidos a todos y todas a este foro que hemos titulado Socialismo del siglo XXI como pregunta es en un breve enmarque y deseo la palabra a los colegas hoy querimos una suerte de paradoja en el espacio del imaginario político mundializado por un lado el re-prestigio del ideal democrático por decirlo así conjugado por todos los actores y movimientos en la escena pública y por el otro para eso asistimos al cuestionamiento y descrédito generalizado y global de la marcha fáctica de la política declinada o no en forma democrática para algunos esto conformaría el enmarque que ellos llaman como condición postsocialista entendida no como una negación de toda posibilidad de pensar una alternativa sino como el horizonte contemporáneo desde el cual tendría que pensarse hoy cualquier alternativa al sistema actual incluida una que se llama hacia sí misma socialista entre algunos ingredientes de esa condición postsocialista muy rápida están en primer lugar en primer lugar el surgimiento de nuevas reclamaciones y reivindicaciones los cuales parecen entrar en conflicto las reivindicaciones producto de la identidad y reconocimiento con aquellas que provienen de la justicia y de la reintribución de bienes sociales fundamentales parecería alguno de los elementos propios del siglo XXI un segundo ingrediente tiene que ver con el carácter neoliberal y liberal del proceso de modernización se trata de la emergencia de un nuevo liberalismo acompañado de una reposición del individuo el cálculo costo-beneficio del ideal de una acción maximizadora y eficiente de una privatización de la vida social de la utopía del libre mercado como un nuevo eje de la vida social y esto de un modo tal que en los últimos años lo social ha terminado casi disolviéndose tanto lo que hace al tejido de intersubjetividad social como la posición del individuo como eje autorreferencial y autototalizador uno tercero agregar en todo caso al mismo tiempo la presencia que vivimos ustedes y nosotros una cierta crisis del modelo neoliberalizador perdón de modernización globalizante levantado sobre una alianza entre capitalismo financiero nuevas tecnologías y despolitización todo lo cual nos enfrenta a una crisis de legitimidad respecto a los fundamentos de ese orden puesto hace unos 35-40 años como balanceo universal para los males de la sociedad contemporánea reponiéndose hoy por tanto la discusión sobre el rol del Estado la participación ciudadana la sociedad civil las virtudes cívicas así como también la discusión en torno a una sociedad junta o inclusiva entre otros por último a partir de todo lo anterior queda siempre flotando la pregunta ¿no hay alternativas posibles? se perfila entonces al parecer como algo necesario distanciarse del discurso que anunciaba que no había ya más alternativa a la alianza entre capitalismo y democracia liberal una distancia una distancia hoy forzada por las propias consecuencias del dominio de esa alianza sin embargo parece asistiríamos a una pretendida ausencia de una visión alternativa al orden de cosas actuales esto se relaciona como ustedes saben con la delegitimación del socialismo real y la pretensión de extensión a todo ideal dicho tanto desde el 89 en adelante algunos han graficado esta situación diciendo que estamos en medio de una crisis de un tipo de Estado y del agotamiento de las energías utópicas y de allí por lo tanto la necesidad de volver a la política para reflexionar sobre algunos de estos tópicos que hemos invitado el CREAS Centro de Reflexión y Acción Social el Departamento de Filosofía y el Observatorio de CIDE Democracia, Derecho y Ciudadanía en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de nuestra Universidad a Antonio González filósofo y teólogo español director de estudios en la Fundación Subir a exponernos algunas notas que emanan de su trabajo el libro llamado La Transformación Posible Socialismo del siglo XXI como comentaristas hemos invitado al profesor de nuestra Universidad economista y ex investigador CEPAN Armando de Filip que dicho sea de paso en la línea de esta reflexión acaba de publicar un texto en RIGIL llamado Poder, Democracia y Capitalismo y al colega Fernando Atria profesor de las Universidades Adolfo Ibañez y Universidad de Chile autor de varios libros entre los que destaca hoy para este tema aquel en que reflexiona junto a Couso Benavides Ibañá sobre la búsqueda de otro modelo de desarrollo para el país y que además Fernando participa en el movimiento plebiscito para una nueva constitución me tocará entonces la difícil tarea de moderar a mis colegas y espero contar con la colaboración tanto de los panelistas como de los asistentes el orden será el siguiente primero le daremos la palabra a Antonio González tendrá 40 minutos más menos después tomar la palabra el profesor Luis Filipo para terminar con el profesor Atria la idea es que nuestros queridos colegas se les tengan lo más certeramente posible esos tiempos para que después haya espacio para conversar entre nosotros para preguntar a ustedes Antonio González tiene la palabra pues muchas gracias gracias por la invitación y gracias por su interés por lo que puedan ser estas reflexiones estas aportaciones que se entienden de esa manera como aportaciones a un debate o una construcción de algo que en fin no se puede pretender hacer con teorías cerradas o con fórmulas en fin dogmáticas que nos permitieran prever todo lo que va a suceder en el siglo XXI o en el resto de la historia humana es una construcción ni no una deducción digamos tal vez para empezar podemos simplemente como admirarnos de lo que dice esa expresión bueno más que socialismo en el siglo XXI lo que dice la expresión socialismo del siglo XXI cuando decimos socialismo del siglo XXI estamos diciendo varias cosas estamos por una parte por ejemplo expresando una cierta insatisfacción mayor o menor con el socialismo del siglo XX estamos diciendo que tiene que ser algo distinto de lo que fue el socialismo del siglo XX con lo que estamos también admitiendo que con todas las diversidades del socialismo del siglo XX hay una cierta unidad también en lo que fueron las experiencias socialistas del siglo XX y estamos entonces teniendo que preguntarnos en qué consistió esa unidad o esos parecidos de familia en los socialismos del siglo XX que los hizo parecidos y por qué eso no es como queremos pensar el siglo XXI que es lo que los hizo insuficientes y al mismo tiempo al decir esto socialismo del siglo XXI estamos formulando una esperanza es decir estamos solo con esa frase diciendo no ha llegado el final de la historia ya los ideólogos del imperio romano decían que había llegado al final de la historia no ha llegado al final de la historia el siglo XXI o el siglo XXII el futuro nos depara algo más que lo que conocimos en los siglos pasados es decir otro mundo es posible y con lo cual entonces tenemos también que preguntarnos con lo cual es el porqué de esa esperanza qué es ese mundo que es posible y por qué es posible y tercero decir socialismo del siglo XXI también implica entonces una pregunta bueno entonces por qué sigue usted hablando de socialismo por qué no emplea otra expresión por qué seguir utilizando esa expresión es decir estamos entendiendo no solo que digamos la palabra socialismo parecía indicar que se trata de algo distinto del capitalismo y de algo que es superior pero que al decir también socialismo estamos guardando algún tipo de continuidad con lo que fueron en fin los teóricos del socialismo en el siglo XIX o con lo que fueron en fin las realizaciones del socialismo en el siglo XX entonces cuál es esa continuidad tal vez para ir rápido si nos vamos a los teóricos del socialismo de Amar etcétera en el siglo XIX nos encontramos con que ellos mismos evidentemente cuando a Marx le dijeron su sistema socialista Marx dijo es que yo no tengo ningún sistema socialista es decir no quiero hacer socialismo utópico no quiero diseñar modelos del socialismo entonces no nos encontramos realmente en los grandes teóricos del socialismo con modelos que nos dijeran en qué debería consistir el socialismo de una manera en fin muy precisa sino con digamos grandes rasgos muy generales etcétera no hay un texto que me gusta citar porque tal vez dicen bastante está en el capital no es un texto tardío de Marx en el tercer volumen me parece que está es donde Marx dice la libertad en este ámbito se refiere al ámbito económico digamoslo así solamente puede consistir en que el ser humano socializado los productores asociados regulen racionalmente su intercambio con la naturaleza su actividad económica en lugar de ser dominados por su actividad económica como por un poder ciego que realicen ese intercambio con la naturaleza con el mínimo de esfuerzo es decir que a veces trabajemos menos y bajo las condiciones más dignas y adecuadas a su naturaleza humana no hay un sistema socialista descrito en este tipo de textos pero si hay algunas cosas que merecería la pena destacar es decir por una parte yo diría la continuidad la continuidad con ciertos ideales de la modernidad de la ilustración ideales emancipatorios cuando se nos habla de la libertad de la dignidad de la naturaleza humana con cierta continuidad importante con unos ideales que podemos llamar humanistas de la ilustración y también llama la atención que por ejemplo en este texto en ningún momento se habla de la sociedad o de el Estado sino del ser humano socializado de los productores asociados en términos digamos donde no se entrega la responsabilidad de la historia en instancias abstractas o colectivas sino que permanece en los individuos eso sí asociados o socializados bueno esto me parece que es un aspecto importante que enlaza con lo que tratábamos ayer sobre digamos los contenidos humanistas que hay en el concepto mismo de praxis que podríamos rastrear en los escritos no solo tardíos sino también juveniles de Marx por otra parte digamos hay en estos teóricos del socialismo un análisis crítico del capitalismo y si me parece hay muchas cosas que rescatar de ese análisis crítico del capitalismo pero una que me parece muy importante es que digamos que más allá de las apariencias del sistema capitalista hay un intento de captar elementos esenciales y al captar esos elementos esenciales se nos dicen por lo menos tres el mercado la propiedad privada de los medios de producción y el trabajo salarial como características esenciales del sistema que si faltara una sola de ellas o una sola de ellas fuera tocada sensiblemente quedarían afectadas todas las demás y ya no hablaríamos de capitalismo esto me parece importante decir que son tres por lo menos es decir el capitalismo no es simplemente mercado mercado en estos teóricos del siglo XIX mercado lo tienen las llamadas sociedades esclavistas mercado lo tienen las sociedades medievales no es por sí mismo solamente sino que es un mercado configurado por la propiedad privada de los medios de producción y por el trabajo salarial bueno esto sería un aspecto importante para entender qué queremos decir cuando hablamos de socialismo del siglo XI la conexión con esa herencia crítica y humanista segundo yo diría la insatisfacción tal vez no podemos entrar en mucho detalle en esta cuestión pero la insatisfacción con el socialismo del siglo XX si se define socialismo del siglo XXI es porque hay un grado de insatisfacción que cuanto más lúcido sea que no sea simplemente una especie de sensación de derrota o de fracaso sino que hay una lucidez en el porqué más fecundo puede ser para pensar el futuro y entonces ahí yo creo que hay que reflexionar qué pasó y qué hizo que fuera más o menos parecido que podamos hablar del socialismo del siglo XX cuando se nacionalizan los medios de producción se estatalizan cuando se impone la planificación centralizada cuando el trabajo ya no se vende en el mercado sino que en fin queda sometido a la autoridad en último término planificadora central que decide en qué uno se prepara dónde uno trabaja en último término estamos hablando sí ciertamente de una alteración de esos tres elementos esenciales pero una alteración en una manera muy concreta que no tiene que ser necesariamente laboral yo creo que ahí al hablar de planificación centralizada tocamos un problema importante tocamos un problema importante porque hablamos de algo que pareciera que estructuralmente al nuevo tiene dos consecuencias tiene una cierta incompatibilidad con la democracia en el sentido de que una planificación centralizada cuanto más centralizada es menos admite la autonomía de los sujetos económicos dicho simplificando si un periódico es crítico con la autoridad planificadora central es difícil que esa autoridad planificadora central planifique darle a ese periódico mucho papel a largo plazo es decir hay ahí una tendencia al autoritarismo y hay también digamos problemas graves de ineficiencia en la información en la asignación de los recursos problemas graves digamos en el rol que asumen los directores de fábrica que tienen por una parte que minimizar su capacidad productiva para que no les exijan demasiado pero entonces generan excedentes es decir que se producen fenómenos como la y que hacen con esos excedentes que no están informados que no están mercado negro bueno aparecen nomenclaturas digamos creo que es importante no podemos aquí profundizar en esta cuestión pero ir a las raíces estructurales de lo que fue el socialismo del siglo XXI es decir no basta hablar de los errores del camarada Pol Pot no es una cuestión estructural que hace que con mayores o menores grados de tolerancia las características esenciales de esos regímenes se reprodujeran en todas partes con menos o más rostro humano pero resulta que tenemos regímenes en los que se producen tendencias parecidas de ineficiencia de autoritarismo de regímenes que al final son impopulares que regímenes que uno puede decir que es el capitalismo sí pero las poblaciones en cuanto se les da la oportunidad votaron en las fuerzas en cuanto salió la puerta salieron por la puerta la necesidad de encontrar las razones estructurales de de esos parecidos de familia de los socialismos del siglo XX ¿dónde estuvo el problema? hay un modo de ver es que se entendió la superación del capitalismo principalmente como planificación centralizada hay alternativa hay alternativa la palabra alternativa tiene por lo menos tres elementos la palabra alternativa tiene el elemento es decir yo tengo una alternativa se propone una alternativa buscamos una alternativa es decir estamos hablando de algo distinto esencialmente distinto no simplemente algo digamos no es alternativa hay un modo de ver el populismo que mantiene las características esenciales de los regímenes capitalistas con otro discurso de los gobernantes con algunos retoques o no es alternativa en fin el neoliberalismo con rostro humano por hablar así no es alternativa es neoliberalismo sí con rostro humano no es alternativa a la socialdemocracia la socialdemocracia europea hoy en crisis cuando hablamos de alternativa estamos hablando de algo que sea esencialmente distinto es decir que toque esos tres elementos esencial pero los toque de otra manera no en la manera como se tocaron clásicamente segundo hablar de alternativa es hablar de algo que sea atractivo una alternativa no puede ser tan distinta que no sea atractivo estamos hablando de algo que si es alternativa es atractivo y finalmente hablar de alternativa es hablar de algo que es viable que es posible bueno entonces digamos brevemente hablo sobre esas tres cosas no distinto atractivo y viaje para ser distinto como decíamos tiene que tocar esos elementos esenciales del capitalismo el mercado la propiedad privada de los medios de producción el trabajo asalariado curiosamente la discusión yo creo que por el predominio ideológico del neoliberalismo se ha centrado en la cuestión del mercado es decir ¿por qué? porque desde el principio los autores liberales supieron que la planificación centralizada versus mercado era por así decirlo el talón de Aquiles del socialismo real y por eso centraron ahí sus esfuerzos en mostrar la ineficiencia de la planificación centralizada hasta cierto punto lo lograron mostrar pero por así decirlo el pensamiento de izquierda entonces pareciera centrarse en tener que centrarse en la crítica del mercado claro el mercado evidentemente necesita ser criticado necesita ser racionalizado necesita ser controlado el mercado no es pero pareciera que eso fuera el capitalismo como decíamos antes el capitalismo da la razón tiene en común con las sociedades esclavistas o con las sociedades feudales el mercado precisamente o dicho de otra manera como decía Carlos Marx los secretos del capitalismo el secreto del capitalismo ¿dónde está? ¿dónde está? porque el secreto del capitalismo está en la fábrica ¿no? ahí está el secreto del capitalismo no está en el mercado está en la fábrica porque en donde se digamos en fin habría que recordar los conceptos clásicos ¿no? de la puerta de trabajo la capacidad de trabajo la plusvalía y eso tiene lugar precisamente ahí en la producción en la fábrica bueno en modo de ver hablar de eso a mí me parece que al pensar o tratar de pensar un socialismo del siglo XXI me resulta especialmente atractiva una propuesta concreta la propuesta de David Schweitzer aquí lo que hago es transmitir esta propuesta porque David Schweitzer propone un modelo socialista es decir que no en este sentido que hemos usado la expresión un modelo no capitalista pero que no se caracteriza por la digamos planificación centralizada como abolición del mercado sino por podemos decir el punto donde sucede el cambio donde se propone digamos tocar esencialmente el régimen anterior para dar lugar a uno nuevo es precisamente la propiedad privada de los medios de producción que queda sustituida porque por la estatalización de los medios de producción no exactamente habría que decir más bien por la democratización de las empresas que si tal vez formalmente son propiedad estatal por lo menos en su capital inicial que no bueno no podemos entrar a los detalles de su propuesta pero son empresas sin embargo democráticas es la democratización de la empresa eso es un elemento central de su propuesta es decir la propuesta no está centrada claro el mercado queda afectado por esto todo queda afectado por esto pero su propuesta no está centrada en el control del mercado sino en la superación de la propiedad privada de los medios de producción y como alternativa a ella es la digamos la autogestión de unas empresas que siendo propiedad social son administradas por los trabajadores a esto se une el impuesto sobre el capital de las empresas en fin distintos una ventaja yo creo que de su modelo es que es un modelo bastante flexible es decir estas empresas interactúan en un mercado pero un mercado que puede estar regulado en distintos niveles mayor regulación estatal o menor regulación estatal el modelo creo que tiene bastantes ventajas tiene bastantes ventajas porque digamos por una parte muestra su compatibilidad con las tradiciones democráticas con la autonomía de los sujetos y de los digamos conglomerados económicos también y por otra parte es un modelo que no está lastrado digamos por la obsesión capitalista por la producción es un modelo que es digamos que ecológicamente tiene visos de ser mucho más sostenible y tal vez en tercer lugar decir que es un modelo que sin embargo pretende eficiencia porque entiende que la democratización de las empresas es la sanación del motivo principal de ineficiencia de las empresas capitalistas la falta de participación de los trabajadores en el destino de la empresa claro esto por supuesto afecta al mercado aunque no desaparece la inversión queda regulada socialmente la inversión no queda en manos de la iniciativa privada y por supuesto el trabajo ya no es trabajo salarial en un sentido estricto sino que el trabajador compra su propio trabajo es decir en un contexto de autogestión obrera gestión de los trabajadores bueno esto sería el carácter digamos de lo distinto es el carácter no es lo distinto es el carácter también es el carácter en un sentido ha puesto un documento es el carácter que el tiempo